Hola, buenas noches, ¿me pueden escuchar? Hola, hola, buenas noches, perdón que entro tan tarde, pero se me está dando problemas la inter, está bien inestable, no sé si irá a llover o qué es lo que está pasando, porque ya tiene ratitos que está así desde la tarde al rato, bueno, aprovechemos ahorita que estamos ya conectados, quiero ver, ayer nos quedamos en el 4, verdad, y vamos a ver los diagramas para crear la campaña digital en, vimos atraer, y de ahí a Facebook, vaya, entonces voy a compartir la pantalla en este momento, share screen, share sound, share, vaya, entonces estamos acá con, este, la campaña digital en Facebook, verdad, vamos a ver una estructura de una campaña publicitaria en esta red social, y vaya, bueno, los anuncios en Facebook tienen como varias partes, verdad, específicamente son tres, es, todos los anuncios, verdad, son así, tienen una campaña, un conjunto de anuncios, y un anuncio, todas estas partes constituyen lo que se llama la estructura de la campaña, verdad, vamos a ver el primer gráfico, arriba tenemos la campaña, luego tenemos una como el seteo del anuncio, lo que se llama el seteo del anuncio, esto es como prácticamente en la campaña no es solamente un tipo de anuncio el que vamos a hacer, sino que vamos a hacer como distintas tipologías, verdad, en la cual, estas vamos a tenerlas como un, una medición de rendimiento de estos conjuntos de anuncios, o sea, por ejemplo, vaya, digamos, tropigá, vaya, tropigá, ahorita viene el día del, del padre, y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ponen una oferta, una semana, digamos, o algo así, posiblemente la pueden poner unos días, verdad, unos cuatro o cinco días, van a tener una oferta que se lleva en moto, digamos, motos, y van a poner unas o seis fotos, pero de ahí vuelve, este, todo se llama la campaña del padre, verdad, del día del padre, entonces, después de las motos, que eso es un asset, de ahí viene la campaña de los, de los televisores, verdad, televisores con el sillón reclinable, verdad, porque a los papás les gusta estar viendo fútbol, entonces, agarran a poner eso, verdad, ya leí la tercera, si tuvieran, verdad, pudiera ser una cosa para los carros, verdad, pero ahorita no, no, bueno, cualquier almacén, verdad, algo, o de ejercicio, si fuera almacén simán, por ejemplo, entonces, tenemos más o menos del primero de junio al 17 de junio, tenemos un set de anuncios, verdad, que eso es all sets, que es un set de anuncios, o un grupo de anuncios, verdad, que se desprenden en pequeños anuncios, vaya, de esa campaña de, de, por decirlo así, decimos, de máquinas de ejercicio, pongámosle, tenemos siete, verdad, siete, siete promos, verdad, o anuncios, de estas siete promos puede ser, este, yo, la pesa, verdad, o la caminadora, o la, qué sé yo, la bicicleta de spinning, o algo, verdad, algún accesorio, este, de, de, de rodilleras, o algo así, verdad, entonces, tenemos varios pequeños, entonces, esta campaña, verdad, vamos a tener un conjunto, o varios conjuntos de anuncios, en los cuales, pues, nos vamos a basar, verdad, entonces, toda esta campaña se llama la campaña del día del padre, si lo quieren ver, la campaña completa se divide en subcampañas, y cada subcampaña se divide en diferentes anuncios, esta, verdad, una campaña, usted puede poner varios conjuntos de anuncios, no necesariamente solo una, permítanme que estamos, quiero ver que estamos en, si, si, ya hay clases, son los del grupo, los que están escribiendo, es que ahora no les mando el mensajito, el Jorge, el Jorge Solorza, no vean, hoy se durmió, vaya, entonces, tenemos, verdad, acá, verdad, una campaña contiene uno más conjuntos, conjuntos de anuncios, las campañas, permiten medir fácilmente el rendimiento de esos conjuntos de anuncios, y optimizar para un solo objetivo, vaya, ¿por qué hacemos esta gran, como sección, verdad, este montón de secciones, y por qué no ponemos una promo del 1 al 17, verdad, y todo de un solo, no, porque eso nos va a ayudar a medir mejor las métricas, o sea, de poquito en poquito, es mejor, verdad, medir el impacto, así yo sé, realmente, si de esa campaña del día del padre, lo que les llama la atención, exactamente, vaya, si yo tengo una de motos, si yo tengo de todo eso, verdad, de lo que le interesa al papá, y de repente sale que en estos momentos, no sé, lo que más les interesa es el carro, va, posiblemente, posiblemente, entonces, ¿yo qué hago? En una posible intervención, verdad, al fin de mes o al siguiente mes, puedo rellenar con un ajuste, verdad, con un mini anuncio de ajuste, yo me acuerdo que para el Hot Weekend, el último Hot Weekend de la Cura Sao, pusieron, verdad, o sea, supuestamente Hot Weekend, y Weekend es Weekend, verdad, solo sábado y domingo, pero ellos todavía aparecieron el lunes, como que les había quedado todavía, verdad, o había como más venta, a saber, yo me acuerdo porque compré un mueble, entonces, no sé qué, me tocó ir a ver, verdad, quería ir a ver las fotos o las dimensiones, o no me acuerdo que quería ir a ver, y ya no lo encontré, entonces, este, ok, entonces, este, pues por eso es que se hace tan diversificado, verdad, yo puedo poner un conjunto en el cual sea la promoción exacta, y quienes me compraron con un extra tiempo, verdad, para si yo valorar, si en otra vez que yo haga un Hot Weekend, antes un Hot Weekend eran cada cuatro meses, cada seis meses, eran bien raros, ahora no, ahora son bien seguidos, verdad, que sacan supuestamente esos Hot Weekend, yo puedo valorar, verdad, si todas esas Hot Weekend, pueden tener un nuevo extra tiempo el lunes, y valorar si yo pongo un otro concepto, verdad, por decir algo, Hot Weekend, lunes de, no sé, algo, verdad, un concepto que se le puede poner un rapidito, facilito, lunes de facilito, o algo así, verdad, o sea, para que la gente ya esté esperando y que sepa, bueno, ok, después del Hot Weekend viene el lunes de facilito, por ahí, verdad, por ahí estaría el asunto, entonces, este, primero, verdad, estamos destacando, verdad, primero la campaña, si ustedes ven, está en verde, verdad, luego, nos destacan que tenemos un, uno más conjuntos de anuncios, que son los Ads Set, aquí sería en plural, verdad, Ads Set, para, esto es para medir fácilmente, verdad, los resultados y los conjuntos de anuncios, y cada uno con su propio objetivo, por ejemplo, yo tengo muerto el departamento de, qué sé yo, de electrodomésticos, o me quedó, no sé, algo que, que yo quise vender, verdad, y no se me vendió, entonces, buenas noches, Ligia, entonces, yo le pongo este, le pongo como énfasis, verdad, entonces, yo digo, ah, bueno, entonces, yo, ese producto que me quedó rezagado, le voy a poner, no lo voy a incluir en todo el, en todo el, el conjunto, verdad, de toda la campaña, sino que lo voy a poner con un objetivo específico, para medir, específicamente, verdad, este, acabamos de empezar, Ligia, no se preocupe, acabamos de empezar, entonces, este, un conjunto de anuncios, verdad, ya llegamos al paso 3, verdad, o sea, nivel 1, campaña, nivel 2, conjunto de anuncios, nivel 3, verdad, que es el de abajo, de arriba para abajo, verdad, aquí le faltó poner 1, 2, 3, verdad, entonces, este, vaya aquí, ya me, ya me inventé una herramienta, vaya, nivel 1, verdad, nivel 2, y nivel 3, entonces, ahorita estamos en el nivel 3, que ya son los anuncios propiamente, verdad, ya es lo que sacamos, ya es lo que, lo que realmente terminamos haciendo, y estos son los anuncios en vivo, dentro de los conjuntos de anuncios, o sea, el paso 1 y el paso 2, el cliente final no lo ve, eso no es lo que se va a poner en Facebook, sino que, vaya aquí, no se ve, qué horrible mi ojo, bueno, no se ve, y este sí se ve, verdad, este sí se ve el cliente, este sí lo ve el cliente, entonces, esto, la creación de los múltiples anuncios en cada conjunto de anuncios, va a permitir a Facebook, verdad, optimizar su entrega en función de las variaciones en imágenes, enlaces, videos, textos, ubicaciones, no es que usted vaya a poner el montón de anuncios y en todos, el mismo link, verdad, el mismo link, el mismo link, el mismo link, o las mismas ubicaciones, puede ser que para la zona de, bueno, para la zona, hay zonas más industriales, verdad, y hay zonas más residenciales, entonces, a las residenciales usted va a vender otro tipo de cosas, que a las zonas, este, industriales, verdad, las industriales que tienen empresas no les interesan tener cosas de casa, como electrodomésticos, o cositas así, pues, o sea, les interesan más cosas industriales, vea, bueno, entonces, aquí, quiero ver, existe el borrador aquí, sí existe, entonces, aquí, ya borré, esa es la campaña del Facebook, verdad, aquí tenemos ya esta red, verdad, entonces, ya me voy a sacar esto, vea, vamos a seguir, verdad, mire, podemos focalizarnos en imágenes, verdad, la imagen que le va a pegar para vender en, como ya vimos, verdad, una de las primeras clases, cómo se hace la, la, la configuración de una publicidad en meta, verdad, en meta suite, que es la, la consola de administración de anuncios de Facebook, entonces, usted, verdad, no le va a poner la misma imagen, hasta la modelo, pues, no es lo mismo una modelo para promocionarla en, en sectores populosos, a sectores con clase alta, verdad, la clase alta, si usted, si usted, por ejemplo, está en, en cuestión de comida, verdad, sabrosador continental, se tiene que poner alguien distinto, no, o pollo campero, pues, no sé, o algún tipo de comida, las personas que cocinan en, en sectores populosos, pues, son diferentes, no, son diferentes, y las de clase alta, pues, también son distintas, verdad, si es que cocinan, verdad, sino que este también, este lo hacen para ocasiones especiales, todo eso hay que, hay que tenerlo como bien customizado en nuestras vallas personas, vaya, entonces, vamos a tener un ejemplo en la campaña digital de Facebook, en esta campaña, verdad, vamos a ver un anuncio, el punto número uno, verdad, vamos a identificar el objetivo de la campaña, por ejemplo, verdad, vamos a ver en estos objetivos, vamos a poner reconocimiento de marca, el alcance, el tráfico, la interacción, y las conversiones, acuérdense que ayer estuvimos viendo conversiones, entonces, le vamos a poner, logra del conjunto de anuncios, crear nuevo conjunto de anuncios, ajá, entonces, esto es como hacer un álbum, digamos, un álbum de fotos, del, 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 en el teléfono, verdad, usted va a poner, en este, en esto, como el nombre de la, de los conjuntos de anuncios que va a tener esa campaña, le va a poner, por ejemplo, marketing digital, entonces, verdad, el tráfico, dice, a dónde quiero dirigir el tráfico, o sea, cuando le den clic, a dónde van a ir a caerme, entonces, le preguntan, este, vaya, y le dice, más adelante ingresarás los detalles sobre el destino, en este momento, solo le está preguntando, a dónde quiere que vayan a caer, no que ahí le vaya a poner ya la dirección, verdad, entonces, usted va a escoger, si lo quiere, para que vayan a su página web, que pudiera ser una landing page, este, a una aplicación, o al messenger, para el messenger, para que alguien le conteste, o algo, o algo le, le diga, verdad, entonces, verdad, vamos a, de ahí tenemos una pantalla, en la cual pregunta por el tráfico, entonces, le dice, dirige a más personas a un destino dentro o fuera de Facebook, como un sitio web, una aplicación, o una conversación de messenger, entonces, le va a preguntar, que si quiere crear una prueba a B, este circulito que está aquí, voy a agarrar otra vez la piscina, que se me hizo, aquí está, este circulito que está aquí, no me deja agarrar el color, aquí ve, usted le tiene que dar check, y le va a decir, crear una prueba a B, no sé si han escuchado, la famosa fase a B testing, a B testing, no sé si han escuchado también, cuando le dicen, que han lanzado una, un programa, o una página, que está en versión beta, un juego, o algo así, cualquier cosa, verdad, está en versión beta, eso significa, que ya está lo suficientemente buena, para que salga el público, pero que todavía tiene sus problemas, verdad, sus famosos parches, que salen después, entonces, este, vamos a, en esta prueba a B, en esta prueba a B, verdad, es porque están todavía testeando, verdad, entonces, para usar esta campaña publicitaria, le dice, para realizar pruebas, con el contenido, la ubicación, el público, y la optimización, de la entrega, o sea, que usted va a lanzarla, como prueba, verdad, prueba que si va a tener usuario, verdad, prueba que si usted, va a estar, ahí ya, real, verdad, y le va a dar resultados reales, nombre de la campaña, verdad, continuar, le va a decir, vaya, entonces, esa es la segunda pantalla, ahora, como pasó de su estrategia con Facebook, para la campaña digital, le va a dar un nombre a su anuncio, a elegir, donde desea dirigir el tráfico, eso ya lo vimos, verdad, creo que se les fue la onda, porque pusieron dos veces en la pantalla, tres, se acuerdan que nosotros, esto ahí, años luz, nos adelantamos en la primera semana, este, porque, años luz, nos adelantamos, porque ya, ya lo vimos, verdad, se acuerdan la primera vez, entonces, van a decir, quién quiero que vean mis anuncios, aquí están configurando, los de San Salvador, y los de Santa Ana, por ejemplo, yo tengo mi tienda en San Salvador, por ejemplo, este, Freon, vea, Freon San Salvador, todos los Freon de San Salvador, y Freon Santa Ana, verdad, no sé cuántos hay en Santa Ana, me imagino que unos tres, verdad, el de los Urdes, el de, el de Santa Ana, y el de a saber, tal vez el Congo, o algo así, no sé, la cosa es que, ahí los va a dirigir, cómo le va a ingresar a usted, esos nombres, ahí le va a pedir, verdad, los vaya, ahí donde dice, incluir, otra vez el lapicito, el lapicito, entonces, aquí donde dice, incluir, mire, en este campo, usted va a escribir, le dice, escribe, para agregar más lugares, y ahí le va a ir configurando, verdad, lo que, lo que le está, todo lo que le está poniendo, verdad, entonces, de ahí, le va a decir, edad, bueno, edad, le va a decir, que quiero de 23 a 60, verdad, de 23 a 60 años, esta campaña, se me movió, de 23 a 60, espérenme, que lo voy a borrar, porque ya no, de 23 a 60, y le, el sexo de cada persona, verdad, usted puede decir, solo hombres, solo mujeres, dependiendo, verdad, en la campaña del día del padre, pudiera ser de hombres, ya, y papá de 23, vea, obvio, yo le pusiera de 18, de 18 a 80, este, por ahí, verdad, entonces, este hombre, verdad, le pusiera, si es para todo mundo, pues todo mundo, porque las mujeres van a comprar, verdad, el hombre es el que le va a regalar, pero mujeres es la que es la que van a comprar, aunque también hay hijos, hombres, verdad, entonces, pongamos todo, de, vaya, idiomas, bueno, aquí, español, verdad, lo que aplica, vaya, paso cuatro, va a elegir un presupuesto y el calendario, en este presupuesto y calendario, usted va a definir cuánto va a gastar, verdad, y cuánto, cuánto quiere que se muestre este anuncio, el presupuesto diario, usted va a decir cuánto quiere gastar diario, pero, póngale, si usted va a, así como dice aquí, si usted va a gastar 20 pesos, pero va a durar una semana la promoción, va a gastar 140, idealmente, idealmente, ¿por qué le voy a, por qué le estoy diciendo idealmente? porque puede ser, si es un boom la campaña, verdad, o sus existencias, o algo pasó, verdad, no sé, usted puede parar la campaña en el momento que usted desee, no es de que ya la regó, ya, ya le cobró todo, no, no puede ser, así no puede ser, entonces, el presupuesto lo puede poner diario, semanal, o cada no sé cuántos días, usted lo puede poner cada cuánto lo va a hacer, si usted dice cada tres días lo voy a modificar, también se puede, entonces, este, aquí dice, el importe real gastado por día puede variar, sí, porque puede ser que se acabe los 20, o puede ser que gaste menos, verdad, aquí no es que va a pagar por clic, sino que usted va a pagar por día, nada más, en el calendario, dice, poner mi conjunto de anuncios en circulación continuamente a partir de hoy, no le aconsejo, le aconsejo que defina una fecha, en esa fecha, de verdad, aquí dice que va a empezar el 9 de diciembre, y va a terminar el 31, cuántos días son, 31 menos 9, estamos hablando de 22 días, multiplíquelo por 20, son 440 dólares, verdad, usted le pone la hora, a la cual quiere que empiece, a qué horas lo voy a poner, según lo que hemos investigado, y hemos visto en este curso, Facebook, se empieza a ver a qué horas, después de almuerzo, después de almuerzo, y qué día es el mejor para ver Facebook, creo, me acuerdo que martes, vimos, verdad, martes era, o el lunes, algo así, verdad, entonces, usted le pone, si es al mediodía, usted la va a poner a las 12, a la hora que todo el mundo sale a comer, verdad, agarrar el celo, a ver el Facebook, a pasar la comida, o a, o a, o a la digestión, verdad, entonces, usted le va a poner ese, le va a poner a la una, cuando le va a poner a las 13, porque es hora militar, entonces, eso es lo que va a gastar, le dice Facebook, vaya, entonces, en el cinco, le va a poner la identidad, y el formato de su anuncio, en qué le va a poner, vaya, le dice, tu negocio está representado en los anuncios, por su página de Facebook, o una cuenta de Instagram, entonces, qué es lo que usted va a hacer, usted va a hacer una página por producto, o sea, si usted es tropigaz, haga su, haga su fanpage, su, primero, la página, verdad, de Facebook, como almacenes tropigaz, y se identifica como business, no vaya a cometer el, 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 el error, verdad, de que vaya a ser almacenes tropigaz, y ahí toda la fanpage, a vida y por haber, no lo haga, sino que haga una específica, por cada uno, en este caso, tenemos la de inglés corporativo, verdad, en qué formato va a publicar, le dicen, el formato, este, cómo es que se llama, visual, va a poner un anuncio consecuencia, va a poner una sola imagen, va a poner un solo video, una presentación, o va a poner una colección, un collage, verdad, en el anuncio por secuencia, aquí le sale partida, mira, quiere decir que esto es una, como se le llama, marquesina, o sea, que va a pasar de horizontal verde, aleatoriamente, crea un anuncio, con dos o más videos, o imágenes, cada anuncio, tiene información, verdad, entonces, usted ahí, no se va a tirar la gran letanía, sino que va a poner, algo, un texto, bien, 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 puntual, para que le dé chance al lector, de ir asimilando, y leerlo, en una sola imagen, le dice, este es el más común, verdad, crea hasta seis anuncios, con una imagen, cada uno, sin ningún costo adicional, o sea, que si usted se pasa de seis, le va a cobrar, un solo video, dice, crea un anuncio, con un video, presentación, crea un anuncio, con video, con un máximo, de diez imágenes, diez imágenes, si usted quiere mostrar, así como Amazon, verdad, varias imagencitas, de su producto, lo va a poner, verdad, pero hasta diez, y la colección, va a ser una colección, de artículos, en una experiencia, para celulares, en pantalla completa, eso es lo que usted, va a poner, entonces, verdad, este es nuevo, verdad, pero estamos hablando, aquí del 2017, o sea, que ya, esto ya, a saber, vean, a saber que habrán inventado ahora, entonces, ahora en el paso seis, verdad, va a agregar sus imágenes, que mejor representen, su producto o servicio, aquí ponga buenas fotografías, buena, buenas fotografías, o sea, que tiene que hacer fotografías publicitarias, o, también puede hacer un arte, un arte, verdad, un arte ya que se, que se, que se puede, verdad, puede poner imágenes gratuitas, verdad, que, pero, le aconsejo que mejor ponga, la que usted, en las que usted ha hecho de la marca, que pongan su marca, su propio fondo, y todo eso, porque eso, ya va a ser este, como es que se llama, son un poco ya, eh, todo el mundo las tiene exceso, pues, entonces, mejor, mejor hágalas usted, va, ahora, en las siete, verdad, va a elegir su landing page, o sea, que la campaña que usted cree en Facebook, pero, preferiblemente, haga la que caiga en una landing page, o página de aterrizaje, verdad, o las, donde se van a dirigir, va a poner aquí, su enlace, o sea, obvio, usted ya tiene que tener lista esa página, antes de irse a Facebook, esa página ya tiene que estar lista, que no le vaya a pasar, que cuando le dan clic, y la página no está, o le sale un link, que no lleva nada, porque ahí ya perdió el cliente, ahí ya la regó, verdad, ya no, ya no hizo nada, usted prácticamente, bueno, ahora, el paso ocho es, va a afinar, detecte su anuncio, por ejemplo, el título y el texto, pero voy a decir para abajo, por ejemplo, el título y el texto, verdad, y nos vamos a asegurar de tener una llamada a la acción clara, o el famoso call to action, verdad, como por ejemplo, contactarnos, en el botón, verdad, si usted ve ahí abajo, reservar, más información, algo chiquito, verdad, no invéntese una palabra, este, propia, verdad, no los ya choteados de comprar ya, o, o todo lo que, lo que ya están, verdad, sino que invéntese un, un término, en el cual, verdad, se identifica su marca, y siempre de entender que es urgente, la compra, va, entonces, ahí, ya le resume, mire, título de la campaña, marketing digital, texto, aprende cómo crear, demanda de tus productos, o servicios, de ahí, le va a poner llamada a la acción, contactarnos, o sea, que aquí va a ir el texto, donde dice contactarnos, entonces, verdad, aquí va a ser la sección de noticias, en el celular, le da un preview, de cómo se va a ver, aquí le dice, uno de once, qué quiere decir, va, y aquí, como es inglés corporativo, me imagino que le han puesto once cursos, entonces, el primero, es el curso de marketing digital, mire, un texto bien sencillo, verdad, tiene un like, el, el logotipo de inglés corporativo, va en esa pequeña, imagencita, que es el thumbnail, le dice, aprende cómo crear demanda, de tus productos o servicios, punto, la imagen, verdad, alusiva, nombre del curso, vuelve a decir, aprende inglés de forma gratuita, el link, que ya lo tiene, en verdad, la página web, donde ya se hace la, la, ya uno mira los cursos y todo, el call to action, que es contactarnos, y eso es todo, hay dos me gusta, mire arriba y abajo, y eso que le hace me gusta, sube el ranking usted en Facebook, aunque no compra, pero sí tiene un, un, este, un, un elemento que usted puede medir, verdad, cuánta gente nos compró, cuánta gente nos dio like, o sea, que estamos cerca, verdad, cerca de la, del, de objetivo de que, acuérdese, verdad, atraer, visitar, el cliente, verdad, y ya de ahí, eh, fidelización, entonces, esta sería la campaña en Facebook, que la vez pasada, pues no, nosotros la vimos ya, en vivo y es todo gato color, verdad, en la, en la página que yo les puse de Facebook, aunque aquí, ya lo estamos abriendo, por grupo o conjunto de anuncios, vamos a ver este video, en este video, aprenderás cómo crear una campaña digital en Facebook, una campaña inbound, es una serie específica y definida de actividades utilizadas en la comercialización de un producto o servicio, en esta etapa ya tenemos claro lo siguiente, nuestro producto o marca y la esencia de la misma, el posicionamiento y propuesta de valor, el mercado objetivo y la segmentación, nuestra metodología inbound marketing y procesos de ventas definidos, nuestros métodos de medición como Google Analytics, nuestros objetivos de campaña, por ejemplo, obtener 20 nuevos clientes para el 31 de marzo de 2018, cómo atraemos desconocidos a nuestra página web, para luego convertirlos en clientes, comencemos con los medios sociales, es importante entender, quiénes son nuestros clientes, y en qué redes sociales nos es más fácil llegar a ellos, es importante tener presencia en los medios más importantes como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en cada uno de estos medios, es gratuito tener una página de nuestra empresa, pero eso en sí, no nos genera ningún tipo de tráfico a nuestra página web, la cual tenemos que adecuar para poder capturar los datos de nuestros clientes potenciales, es por esta razón que es necesario invertir en publicidad pagada, con el objetivo de atraer desconocidos a nuestra página web, particularmente a nuestra landing page, para poder generar esa visita en lead, y luego poder cerrar a ese cliente. Ahora veamos cómo funciona una campaña publicitaria en Facebook, comencemos por entender la estructura de la campaña, una campaña contiene uno o más conjuntos de anuncios, las campañas le permiten medir fácilmente el rendimiento de sus conjuntos de anuncios, y optimizar para un solo objetivo, un conjunto de anuncios contiene uno o más anuncios, los conjuntos de anuncios le permiten controlar cuánto gasta en cada audiencia, programar cuándo esos públicos ven sus anuncios y medir su respuesta. Ahora veamos un ejemplo de una campaña y un anuncio en Facebook. Ingresar a su página personal de Facebook o a su página empresarial, y luego ir a la pestaña superior derecha, ubicar la opción crear anuncios, y dar clic en esa opción. El primer paso es identificar el objetivo de la campaña, por ejemplo, reconocimiento de marca, alcance, tráfico, interacción, instalaciones de la aplicación, reproducciones de video, generación de clientes potenciales, mensajes, conversiones, ventas del catálogo, visitas en el negocio. En este caso, elegiremos tráfico. Luego hay que dar un nombre a su campaña. El siguiente paso es dar un nombre a su anuncio e elegir a dónde desea dirigir el tráfico. El siguiente paso es definir quién quiere que vea sus anuncios. Facebook le da las opciones de segmentar por ubicación geográfica, edad, sexo, idiomas, y también ciertos intereses que su público pueda tener. El siguiente paso es elegir el presupuesto y calendario. El siguiente paso es elegir su identidad y el formato de su anuncio. Ahora es necesario agregar una o más imágenes que mejor representen su producto o servicio. El siguiente paso es elegir su landing page o el lugar al que se dirigirán las personas cuando hagan clic en su anuncio. Luego es necesario afinar detalles de su anuncio, por ejemplo, el título y el texto. Asegurarse de tener una llamada a la acción, como por ejemplo, contactarnos, reservar más información. Bueno, entonces ya vimos lo que es la campaña digital en Facebook, ¿verdad? No sé si tienen preguntas o dudas de esta parte, porque Facebook es como la red más conocida y muy posiblemente de esta tengamos como la, pues, para poner, ¿verdad? Este anuncio es como la más inmediata en ese momento. Es como la que está más de moda y es la que tiene más usuarios, la verdad. No sé si tienen preguntas o comentarios de esta parte. Hola, hola. ¿Están o no están? Todo bien, claro. Todo bien, ¿verdad? Todo chivo. Va, está bien. Sigamos. Siguiente. Convertir, ¿verdad? Bueno, y convertir, ¿qué vamos a hacer, verdad? Este es el paso dos, ¿verdad? Ya vimos la vez pasada. Convertir. Entonces, cuando convertimos, ¿verdad? Es convertir los visitantes en oportunidades de venta. O sea, que no solo si ya me visita, ¿verdad? Que yo lo he atraído, pues, empiezo mi labor de ventas. En la cual, ¿verdad? Este, vaya, aquí tenemos un anuncio, ¿verdad? Entonces, el conjunto de actividades, posts de blog, email marketing, SEO, ¿verdad? Y publicidad pagada nos generará tráfico, el cual nos ayudará a obtener leads. Leads es que ya lo enganché, ¿verdad? Pero no es de que ya me compró, sino que simplemente lo atraje lo suficiente como para que asomara. Ahí tengo su atención, se podría decir. En esta etapa es de crucial importancia sus tasas de conversión. Por ejemplo, si 10,000 personas visitan la página web o landing page y 1,000 personas llenan el formulario con sus datos, entonces, la conversión en esta etapa es del 10%, el 10%. De 10,000, 1,000 me lo llenaron, está bien. Si yo lo mandé a 1,000 y 100 me lo llenaron, el 10% también. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos un anuncio, por ejemplo, de un, el landing page que se ha hecho, ¿verdad? Es bien básico, es súper básico. Es simplemente un anuncio, ¿verdad? Hay pocas fotos, tienen poco texto. Promoviendo la, la parte de académica, ¿verdad? Donde tener una experiencia educativa para que nos transforme, dice. Ya si quiero leer más, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Pero está haciendo como una énfasis en el texto, tus intereses vocacionales. O sea, aquella gente que anda queriendo estudiar, que anda queriendo prepararse o superarse para hacerle ver, ¿verdad? De ahí que leo, más de 30 años de experiencia. Y de ahí, ¿verdad? El formulario, inmediatamente está presente. Pocos datos, ¿verdad? Ya veíamos la vez pasada, ¿verdad? Que vamos a hacer una base de datos en la cual, nombres y apellidos, ¿verdad? El email, todos los campos son obligatorios por lo que veo. Teléfono. Recinto es este lugar, me imagino, o programa, ¿verdad? O la sucursal en la cual pudiera asistir. Y el programa al que estoy inscribiendo. Y ahí el call to action, ¿verdad? El solicitar ahora. Ahí sería, ¿verdad? Ahí no es comprar, ¿verdad? Porque usted no compra un curso, sino que usted se inscribe, usted solicita información. Entonces, ahí es donde vamos modulando las palabras, ¿verdad? Este, para hacernos un poquito más pegados a lo que es el rubro y hacer más sentido en la hora de la venta. O sea, si usted logra llenar en la mente de ese cerebro reptiliano lo que anda buscando, o por lo menos que haga una acción en la cual lo logre, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, ¿verdad? Es muy importante que usted priorice sus oportunidades de venta. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Que dice, si el negocio de pasteles de bodas, que está ubicado en El Salvador, y una persona, la ubicación es de México, ¿verdad? O sea, pero póngale que no se ve, ¿verdad? Porque aquí, si usted ve el número, ¿verdad? Es bien raro, ¿verdad? Son tres, seis, más cuatro, es un número que aquí no existe prácticamente. Aunque, y es raro que usted le ponga el 503. Recinto no se usa, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ver qué tanto de esas personas va realmente a aplicar. Como yo le comentaba, si dejan un correo, info arroba, no es nadie, ¿verdad? O sea, no es nadie conocido. Aparte que, este, pudiera ser que esa persona solamente esté buscando información, los de compras, por ejemplo, ¿verdad? Pero si es así, pues, no podría ser una lead como que muy seria, ¿verdad? Entonces, este, estas como que muchas de las leads no van a calificar, ya que puede ser que el pastel, este pastel vaya en este caso, no va a llegar a México, ¿verdad? Es mentira. Entonces, otro tema importante es aquí donde empieza ventas. Aquí empieza, ¿verdad? A laborar este otro departamento y esos son, ellos son los que le van a dar el seguimiento a todas estas leads que se han convertido, ¿verdad? Que se han obtenido para convertirlas en clientes, ¿verdad? Que todos estos que mostraron interés, usted viene y dice, vaya, le dice al departamento de ventas, mira, todos estos nos contactaron, todos estos dijeron que sí, todos estos ya dan una información, toma, aquí está, ¿verdad? Se las pasa en Excel con todos estos datos, ¿verdad? Nombres, apellidos, su correo, el teléfono. Es que vean ellos cómo siguen su estrategia de ventas para contactarlos. Ahora vamos a, dice, a cerrar, ¿verdad? Que es la tercera etapa. Ya hicimos oportunidades de venta y ahora vamos a clientes. Si nosotros hemos perfilado bien el buyer persona y estamos con los visitantes correctos, ¿verdad? La gente que de verdad queremos que venga a nuestro anuncio, por ejemplo, los que buscan casa, ¿verdad? Los recién casados o los por alguna cosa que se quieren cambiar, ¿verdad? Y que les surge una casa. Entonces, este, nosotros vamos a traer a ese público con oportunidades de venta calificadas y que ahora van a transformarse en clientes. El equipo de ventas tiene que estar bien entrenado y poder comunicar la propuesta de valor y los beneficios. O sea que lo que usted inventa no solo es para usted, ¿verdad? Sino que ahí ya terminó su labor, ¿no? Usted tiene que hacerle saber al departamento de ventas cuáles son las propuestas que se le están haciendo de los beneficios. Generalmente, ¿qué pasa? Viene mercadeo, ¿verdad? Y promueve cielo y tierra y mar juntos. Y Los Ángeles, si es posible. Y viene y ya después hay que ver al programador, hay que ver al de ventas y hay que ver al diseñador, ¿verdad? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Pero yo lo prometí, ¿verdad? Y yo dije que esto iba a ser y así es, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿verdad? Usted tiene que estar en coordinación. Porque, ¿qué pasa si usted ahí dejó al cliente? Ah, no, mire, aquí ya se lo traje, ¿verdad? O sea, ya estuvo, ya me voy para mi casita. Feliz de que hay, no, ya se lo llevé. Ajá, pero yo tengo que informar a los demás de cuál es la campaña y para poder decir, no, mire, realmente aquí apareció un pastel, ¿verdad? Pero la base no está incluida. ¿Y dónde decía eso? ¿O dónde? ¿En qué momento? De los términos y restricciones aparecía, ¿verdad? O las grandes enganchadas que le pegan a uno, ¿verdad? Y que a la hora de la hora no son. Como cuando le dicen, vaya aquí, ¿y quién va a armar el mueble? A saber, ¿verdad? De repente le habla a alguien que usted ni conoce. Mira que no se queda usted. Y uno se queda, pucha, ya está como sabe que compré un mueble, ¿verdad? Y se lo voy a llegar a armar. Y es un costo extra. Y a mí me ha pasado en su teléfono. Hoy los tiempos no están para eso, ¿verdad? O sea, es bien difícil. Es decir, no se le hizo una buena labor de venta para decirle al de la página web, mira, ponele que hay opciones, ¿verdad? De alguien que le vaya a llamar después de la compra para armarle el mueble, pero que eso ya no es responsable de nosotros, sino del contratista que esa persona escoja y el precio es negociado entre ellos. Vaya, ahí estamos claros. Estamos claros, ¿verdad? Yo ya sé que posiblemente alguien me va a llamar, pero si yo tengo a alguien en casa o un señor de confianza o alguien que ya me lo puede armar, pero yo ya sé que hay un, hay un, ¿cómo se llama esto? Un servicio adicional, ¿verdad? Un bono que no es gratis tampoco. No es gratis, sino que usted lo va a pagar, pero por lo menos se preocupan en que vea, en que mire, aunque sea le van a decir que si quiere, ¿verdad? Ahora, entonces ya está, todas las etapas tienen que ser bien cuidadas. No es de que yo solo ya hice la campaña y ya estuvo, sino que todas tienen que ser, ¿verdad? Si no, nuestras campañas, ¿a qué van? A morir. A morir porque nunca van a convertirse en ventas. Entonces, ¿verdad? Estas tasas de conversión, ¿qué pasa? O sea, sí dependemos de eso, porque ahí la tasa de conversión, ¿qué va a pasar? No hicieron una campaña, pero lo que pasa es que los de ventas la arruinaron. Ellos no venden. Ellos no entendieron el concepto. No lo supieron explicar. No saben, ¿verdad? La señorita que está en el mostrador ahí enfrente, ¿verdad? No ha podido explicar cómo es esto de la promoción que yo estoy haciendo. Entonces, ¿verdad? Estas tasas de conversión nos afectan porque ahí mostramos, ¿verdad? Cuántas de las personas que nosotros fuimos a tocarle la puerta, ¿verdad? O nuestro anuncio y todo. Y al final, mire, yo fueron 5,000 los que llegamos con todo lo de Facebook y nos compraron 1,500. Ajá, vaya, ajá. Es como el 20 y algo por ciento, ¿verdad? O sea, así, no pretenda que sea el 80 al 100, ¿verdad? Si eso es así, pues, chicas, va a ser el mercadólogo más deseado de todo mundo. Pues, o sea, también tiene que tomar un, un, ¿cómo es que se llama? Lo que se le llama un, un, un porcentaje, ¿verdad? En el cual es mentira, ¿verdad? Que usted va a vender todo eso. No sé si ha escuchado que para vender 10 tiene que tirar 10,000. Para vender 10, o sea, a menos que su producto sea increíblemente que se venda como pan caliente, ¿verdad? Así como las mascarillas en tiempo de pandemia y alcohol gel, ¿verdad? Y el amonio y todo eso, pues, ahí sí, mire, ahí sí, sí, casi que 100 por cien. Pero si no es esa emergencia, es mentira, ¿verdad? Usted tiene que trabajar algo muy, 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 muy elaborado, ¿verdad? Y sobre todo si usted sabe que el producto no es así, que digan el no plus ultra, ¿verdad? O que usted sabe que tiene un defecto, tiene que ver cómo disimula ese efecto que la gente compre, ¿verdad? Porque si no van a ser más clientes descontentos que otra cosa y aparte la mala, la mala, la mala, el mal comentario, ¿verdad? Y acuérdense que en redes, eso es muy importante, que le pongan, yo compré y no sirve. Yo compré y no, y no, que no sé, algún tipo de reclamo, ¿verdad? De que no la refri, ¿verdad? Por ejemplo, yo vi una vez una queja de una persona de Simán que la refri no servía, que no helaba. Y que aparte los del delivery habían sido unos grandes pésimos y que, bueno, y con garantía la cosa esa, pues, o sea, esa garantía de seis meses y todos los de Servi total, ¿verdad? O sea, un gran relajo que armó esa persona por el refri, ¿verdad? Hoy están culpando a los despedidos ya también, ¿verdad? De que Hugo era diferente y que ahora pedido ya absorbió Hugo y ya se están quejando, ¿verdad? Y diciendo, poniéndoles los grandes, este, las grandes quejas en Facebook para que la gente se dé cuenta, ¿verdad? De todo lo que hacen. Entonces, eso es mala publicidad, muy mala publicidad. Vamos al siguiente. Detallar, ¿verdad? Ya llegamos, perdón, deleitar, este es el último paso. Usted sabe, ¿verdad? De que ya usted le, es como un noviazgo, ¿verdad? Cuando a usted le gusta a la otra persona, ¿qué pasa? Primero, inventa, ¿verdad? Cómo llamar su atención de ambos lados, ¿verdad? Una vez, pues, la chica, ¿verdad? Poniéndose bonitas, atractivas, coincidiendo, ¿verdad? Algún tipo de conversación. Y los caballeros, ¿verdad? Aproximándose, diciéndole algo, algún comentario, no sé, ¿verdad? De ahí que una vez lo atrae, tiene que ver cómo hace, ¿verdad? Para coincidir en algo o tener alguna oportunidad de verla o verlo más y hacer un contacto más cercano, ¿verdad? Tener la oportunidad de conocer más a esa persona. Una vez ya siente usted que esa persona sí siente una atracción por usted y que ya han formado un vínculo, ¿verdad? Un vínculo en el cual ya está creciendo algo, pues, ya, ¿verdad? Vienen unas propuestas diferentes, diferentes, ¿verdad? En las cuales, pues, si esa persona acepta o ambos están de acuerdo en comenzar otro tipo de relación, entonces ya comienza prácticamente la etapa de, prácticamente, ¿verdad? La más bonita. Entonces, ¿verdad? Cuando eso sucede, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Tiene 100 nuevos clientes. Entonces, es momento de deleitarlo. O sea, cuando usted se imagina, cuando usted le está prometiendo, o sea, lo tiene a rimar, él se imagina en esa barbacoa. Al día del padre también le venden eso a la barbacoa, ¿verdad? Aquí no es mucho el concepto del papá haciendo barbacoa, más que todo en Estados Unidos, pero sí hay bastantes que, más que todo las esposas, ¿verdad? Son las que cocinan. Entonces, si él se imagina esta barbacoa y que está allá con el asado, con sus amigos, con las cervecitas, con el ceviche, no sé, mil cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ellos se van a convertir en promotores de nuestro producto. Van a decir, no, fíjate que la vez pasada compré una barbacoa que me salió tri barata. Así me he convertido en promotora de este mueble porque me saqué casi que el 50% de descuento. Así, 50% de descuento el mueble. ¿Y qué pasó? Entonces, yo, ¿qué? Yo sí recomendaría otra vez otro Hot Weekend, definitivamente. De hecho, si busco otra cosa, voy a estar pendiente. Y aunque no necesite nada, siempre voy a ir a ver qué hay, ¿verdad? Toda la vida. Entonces, eso ya crear un vínculo largo. O sea, usted esa persona que le pareció que era buena persona, que era guapo o bonita, y que aparte tenía buenas maneras, que trataba bonito, que sonreía bonito, que pensaba distinto, ¿verdad? Y que sentía que era agradable. Entonces, y ya estando con esa persona, pues ya resultó más, o sea, un poquito de cercanía resultó ser mucho mejor de lo que se esperaba. Entonces, eso es un vínculo a largo plazo. Mientras dura, ¿verdad? Mientras dura. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hablar bien de esa persona, ¿verdad? Ahí hay que considerar que usted está enamorado. Pues considere esto que usted está enamorado. Pues considere que usted va a tener ciego por lo menos un tiempecito, ¿verdad? A esa persona o a ese cliente, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Hay gente que le es fiel a la marca por siempre, ¿verdad? Hay clientes que son increíblemente fieles. O sea, como yo les comentaba, la pupusería, ¿verdad? La pupusería que queda cerca de la casa de mi papá. Santo Dios, yo tengo quizá unos 25 años de ser cliente de esa señora. Empecé con la mamá y ahora sigo con la hija mayor. Y a veces le compro a la otra hija, al nieto de la señora que puso también, ¿verdad? Que puso también pupusería. O sea, un cliente de toda la vida y todos, todos tienen el mismo toque de la que empezó, ¿verdad? De la ancianita que ya falleció. Sin embargo, ¿verdad? Yo todo y sé que hay un montón de gente que las prefiere y que les gusta, ¿verdad? O sea, que no soy solo yo. Entonces, yo soy fan de esa marca. De hecho, yo venía un día en el carro y oí, ¿verdad? De que el locutor estaba haciendo un programa de que le recomendaran las mejores pupuserías de San Salvador. Y hablaron y dijeron el nombre de esa pupusería. ¿Cómo crees que me sentí yo? Me sentí, puchica. O sea, salió a la pupusería por la casa de mi papá, ¿verdad? O sea, puchica, ¿verdad? La que a mí me gusta, pues no soy solo yo, ¿verdad? La que le encanta de esas pupusas. Dije así, o sea, me sentí identificada con otras personas. Y usted sabe, ¿verdad? Que el humano se siente bien cuando recibe aprobación. Cuando vemos que todos los demás también dicen, sí, está bueno. Entonces, a todos nos gusta eso. A todos nos gusta saber que tomamos una buena decisión y que estamos disfrutando algo por lo cual no nos están bajando, ¿verdad? Diferente a qué sentimos. ¿Qué sentimos? No, hombre, yo compré otra. Así es el anuncio de Tribago. No sé si lo ha visto en Tribago. Que aparece una, dos señoras, ¿verdad? Que están en el mostrador de un hotel. A uno le cobran una cosa y a otro le cobran más. Y al que le cobran menos se va rapidito porque ya tenía el check-in hecho y con descuento. Y en cambio el otro que pasó, ah, sí, todo eso. Pero aparte le sale más y tuvo que dar tarjeta extra. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? Que no, que es más de lo que usted esperaba. Una gran decepción, ¿verdad? Y le cuenta a la gente, no, hombre, si mira, que no sé qué. Y a la hora de llegada, pucha, que valía más. Se siente engañado, ¿verdad? Y aunque, y aún así usted lo paga. Pero, ¿qué va a decir después? Va a hablar mal. Y hay gente que a pesar de todo eso, regresa. Es terrible, pues, o sea, terrible de que a pesar de todo lo que le hicieron, vuelve a regresar una vez más. Entonces, vamos a seguir aquí. Siguiente. Hoy vamos más tarde porque como entramos tarde, debe entrar en internet. Mire, examen final, chicos. Terminamos. Ya no hay siguiente, miren. 4.6 examen final. Para este jueves. O sea que hoy. Terminamos. Son 10, 2, 5. Bueno, son 16 preguntas, miren. Que ya puede usted contestar porque ya estamos en las campañas. Entonces, ¿verdad? Si usted ha visto, hemos hecho 4 secciones. La 1, la 2, la 3 y la 4, ¿verdad? No sé en cuál de todas las secciones usted se sintió como más perdido, menos identificado o si le queda todo claro de todos los contenidos. O tiene preguntas, observaciones o le gustaría ver un punto adicional que no está considerado. Tenemos dos días para eso. Imagínese qué chivo. Hola. ¿Estamos o no estamos? ¿Hemos entendido o no hemos entendido? Yo, dice Ligia. Ajá, diga. Pregúntame. Pregúntame. Ajá. No tiene micrófono. O está escribiendo. No veo la pregunta. Bueno, mientras Ligia escribe. ¿Alguien más que tenga preguntas, comentarios, dudas? Algo que no le haya quedado claro. De todo lo que hemos... Ah, el tema de Google Analytics. Ah, pues lo vamos a ir a ver, pues. A ver si esta cosa me carga rápido porque estábamos... Mira, acá está, a ver. Otra pregunta. Gracias, dice. Bye. Entonces, aquí, ¿verdad? Usted se va a Google. Y entonces, le... ¿Cómo es que se llama? Le va a... Le va a redirigir, ¿verdad? Que está en google.com. Si usted se va directamente, el URL es analytics.google.com. Pero aquí, ¿verdad? Solo le da clic. Espéreme que aquí estaba la definición. Ve, mire, Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa Google, lanzada el 14 de noviembre de 2005. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. ¿Verdad? Entonces, también está otro, el Google Trends. Pero esa es otra herramienta, ¿verdad? ¿Qué son las tendencias? Sería bueno que ustedes se dieran una vueltecita por Google Trends. Vaya, mire, aquí está. Bien, welcome to Google Analytics. Entonces, ¿verdad? Y esto no solo está en inglés. Esto está raro. Switch. Solo en inglés, ok. Entonces, ¿verdad? Aquí le dice, le da herramientas gratuitas que ustedes necesitan analizar. Herramientas gratuitas que usted necesita para analizar datos para su negocio en un solo lugar. Entonces, puede hacer decisiones más inteligentes, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, le pone Start Measuring, que es comenzar a medir. ¿Qué le va a dar, verdad? Las características. Le va a dar información completa. Entender su sitio y entender a los usuarios de su sitio y aplicación para revisar mejor su performance, revisar mejor la performance de su campaña donde mercadeo, contenidos, productos y más. Va a obtener como retroalimentación que solamente Google puede dar, dice. Las retroalimentaciones únicas que le da acceso a Google y las capacidades de las herramientas de aprendizaje para hacer lo que le puede sacar todo lo que pueda a sus datos y conectar sus predicciones a resultados. Yo por lo menos puedo decir, ah, mire, voy a lanzar esto y voy a lanzar que el 30 va a crecer, ¿verdad? Va a haber un porcentaje de crecimiento del 5%. Entonces, verdad, las analíticas trabajan con los productos de publicidad y de anuncios de Google. Entonces, usted puede usar estas predicciones para entregar mejores resultados de negocios. Start Measuring. Primero tiene que crear una cuenta. Yo por lo menos no tengo cuenta. ¿Qué es lo importante? Entonces, este, pero sí, ¿verdad? Me acuerdo que una vez la hice, pero por lo que veo ya no la tengo. O en esta computadora creo que no la tengo. Entonces, viene usted, ¿verdad? Y crea, hay cinco pasos para hacer esto. Es creación de cuenta, la propiedad de la creación, los detalles del negocio, los objetivos del negocio y la colección de datos. Le va a preguntar, ¿verdad? Este, tiene herramientas de modelado. Aquí las tiene, ¿verdad? Mire, usted le puede dar checa a todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Soporte técnico y especialista de cuentas. De repente va a recibir un correo en el cual le preguntan a qué querés orientar tus analíticas. Pero, no hay nada que YouTube no sepa. Entonces, nos vamos a ir a Analytics. Analytics. Está el 4, fíjense que esa es una... También se puede suscribir. Mire, hay un canal, ¿ves? En el cual puede usted saber qué es lo que hay o no hay, ¿ves? ¿Cómo hacer esto en dos minutos? Hola a todos y bienvenidos. Hoy os traigo Google Analytics en dos minutos. Tu web tiene visitantes, pero... ¿Sabéis algo de ellos? ¿Sabes cuántos son? ¿Y sus países de procedencia? ¿Llegan a través de Google o a través de redes sociales? ¿Son de Android o de Apple? En cualquier caso, no te asustes con todos los datos, pues los básicos son los fáciles de interpretar. Por ejemplo, si tu número de visitantes crece y el tiempo que pasan en tu web también aumenta, es que les estás haciendo esto. Para acceder a los datos de tu web, lo primero que deberás hacer es crearte una cuenta en Google Analytics. Luego, deberás incluir el código de seguimiento en tu web a mano entre las etiquetas HTML, GIF. Si no te atreves a tocar código, también puedes hacerlo con un plugin como Yoast SEO. Según accedas, verás muchísimos datos organizados, principalmente en cinco tipos de info. Tiempo real, sirve para saciar tus ansias de saber cuántos visitantes tienes ahora mismo. Audiencia, te da información sobre cuántos y cómo son tus visitantes. Adquisición, en este informe conocerás desde qué canal llegan las visitas a tu web y quién te enlaza. Comportamiento. Google se archiva de qué es lo que hacen tus visitantes una vez entran en tu web. ¿Cuál es la secuencia de páginas que recorren? En este informe, hallarás la respuesta. Conversiones. Aquí podrás configurar los objetivos que quieres conseguir con tu web para que Google te los vaya midiendo automáticamente. Además, si tienes una tienda online, casi querrás las cuentas por ti. Vaya, entonces, ya estamos viendo, ¿verdad? Lo de Google Analytics es como el SEO prácticamente que ustedes tienen que agarrar en el código, ¿verdad? Si les ponían ahí JS, eso es JavaScript. ¿Es un script? ¿Qué es un script? Un script es como un código de programación en el cual le dan una orden, prácticamente como un tracking. No sé si han escuchado la palabra tracking. Tracking es como un seguimiento de cuál es la conducta del usuario para que cuando le den clic, ¿verdad? Entonces, inmediatamente va a empezar a medir, va a empezar a captar, va a empezar a, de donde sea que entren, ya sea de una página de afiliados, o sea, de la parte de un buscador, por ejemplo. Ya le dije a usted, ¿verdad? El anuncio que dice patrocinado en la parte de arriba. Entonces, mejor le den para abajo cuando ya se acaben los patrocinados. Y ya le dan clic a la parte donde ya no está con esta, esta viñeta, ¿verdad? Esa viñeta, el head, ¿verdad? El head es un elemento de HTML que generalmente está en la parte de arriba. Es lo primero, ¿verdad? Que se hace para poner ese script. Y en ese script, pues, obviamente les tiene que ayudar, ¿verdad? La parte de los programadores para que le empiecen a trackear todo lo que son las, las, de dónde vienen todos los visitantes que están en esa página. Así que, bueno, si quieren mañana, yo me comprometo a crearles una presentación muy bonita, ya que ya terminamos los contenidos. Entonces, para mañana vamos a detallar esto de Google Analytics. No sé qué otro tema quieren incluir para mañana, para verlo. Sería bueno, ¿verdad? Que ustedes aprovechen esos dos días para explayar más algún tema que les llamó la atención y que no lo vimos así con detenimiento. No sé de qué se les ocurre o qué se les puede ir sugiriendo. Muchas gracias, Lig. De nada, Lig. Otro tema que les llamaría la atención. No sé si les gustaría otra red, porque ahorita solo vimos Facebook, ¿verdad? Entonces, podría ser Instagram, no sé, otra red o Twitter. No sé cuál es la red que ustedes más usan para ese tipo de contenidos y que también veamos qué se hace o un media planner, ¿verdad? Cómo organizar las campañas de lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? De todo el mes que mucha gente dice, ¿y qué hago? ¿verdad? ¿Cuándo saco? Y eso, plan de medios, el famoso plan de medios. Gracias, Lig. Instagram, Instagram, vaya, Instagram. Sobre la creación en sí de las campañas y quieren ver Instagram. Vaya, entonces vamos a unir esos dos temas. Creación de campañas en Instagram, lo que vamos a hacer. Un plan de medios suena bien también. Ok, muy bien. Bueno, lo voy a apuntar. Son tres ya, Sufi. Creo que entre miércoles y jueves suficiente para ver, ¿verdad? Estamos muy bien para eso. Entonces, chiquis, 9.21, gracias por esperar, gracias por la paciencia. De verdad, no sé a qué horas entré. No saben a qué horas entramos. Como a las 25, vean, o a las 20. Bueno, igual voy a pasar lista ahorita. ¿Para qué? Vamos a ver ahorita. Quiero ver el chat. ¿Qué dicen? Un plan de medios, 21. Lig, creo. Ah, pues sí, cabalito. Entonces, en lo que pasamos la lista. Ahorita, lista de alumnos. En este momento, vamos a ver. Hoy es 16 de mayo. De mayo. 16 de mayo. Aquí está. Vamos a ver. Alejandra, Sarai. Presente. Presente. Carlos Orlando. Buenas noches, presente. Hola, Dani Ernesto. Ah, no, Carlos Orlando. Carlos David y Carlos Orlando. ¿A quién le dije? ¿Quién fue el que me dijo presente? Carlos David, ¿verdad? Carlos Orlando. Ah, vaya. Ah, vaya. Entonces, Carlos Orlando no vino. Vaya. Entonces, este, Dani Ernesto. Hola, Lig. Presente. Hola. Daisy Carolina. Presente. Edwin Alexander. Ah, sí, el que va para el seguro de Lopango. Edwin Vladimir. ¿Dónde está? Estela de Los Ángeles. Presente. Ok. Jacqueline Andrea. Presente. Gracias. Jennifer Vanessa. Buenas noches, presente. Gracias. José Cristóbal Morejón. Creo que lo oí por ahí. José David Gaitán. No está. Josie Cruz. Ah, sí, ya dijo hola cuando entró. Este, Juan Antonio González. Sí. No ha venido. Carla María. Ah, sí, ella fue la que. Ajá. De ahí, Katherine Catalina. Buenas noches, presente. Gracias. Kelly Patricia. Presente. Gracias. Este, Ligia Briseida. Ah, sí, ya estaba preguntando. Melvin Iván. Presente. Gracias. Mónica Ester. Presente. Presente. Sí. Este. Noé Alexander. Presente. Bien. Oscar Orlando. No. René Alberto. Buenas noches, presente. Gracias. Silvia Yolanda. Buenas noches, presente. Gracias. Vilma Mercedes. Presente. Gracias. Wilfredo José Iraeta. Presente. Ok. Y Yesenia Noemi. No vino. Ya no vino nunca. Ok. Bueno, chiquis. Estamos despedidos. Vamos a cenar, a dormir, a ver tele un ratito. Y los espero mañana a las 8 en punto. Ok. Ok. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, la escuché, José Cristóbal. Sí, la apunté, que sí. Gracias. Bueno, buenas noches. Adiós, cuídense. Bye.